¡Suscríbete al canal! 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 Enemigos, al usar bombas contra ellos, suelten bombas. Me parece cojonudo, la verdad. Vale, el Purple Heart. Esto es un objeto de mierda, que lo que hacía era sacar más élites, ¿no? Enemigos poderosos. Ah, no, mentira. Te sueltan más pick-ups de los campeones. Eso. Ya sabía yo que era algo de campeones. ¡Ey! Un momento. Dice, ¿qué tal si le damos un 10% de daño? Yo nunca cojo... No sé hablar. Yo nunca cojo ese ítem. ¿Vale? Nunca. Porque me parece un objeto bastante malo. Básicamente lo que hace es darte más pick-ups consumibles de los campeones. Los campeones son los enemigos diferentes, ¿vale? Las versiones alternativas, que son más grandes, rojas, negras, azules. O sea, pueden soltar consumibles. Entonces, él lo que propone es dar un 10% de daño. Está bien, la verdad. Además, potenciaría o, digamos, motivaría a ir a por esos campeones al tener más daño, ¿sabes? Damage up, match challenge up. Muy bueno. Sol. Este es un objeto de planetario que he cogido muy poco y no recuerdo qué es lo que hace. Dice, everyone's favorite planetarium item. Sol. ¿Quién quiere un daño hacia arriba? Useless para el resto del piso después de derrotar a un boss. ¡Ah, es verdad! ¡Qué mierda más grande! Radiant Victory. Es verdad, cuando matabas a un boss te daba un boost de daño, ¿no? Qué bonito el efecto del item cuando lo coges solo a él. Qué bonito esto, ¿no? El aura. El aura esta. Dice, ¿qué tal si hacerlo más útil cuando estás luchando contra un boss? Dice que no sea como si estuviera sacrificando objetos de tesoro para un 1 de 11 de probabilidad de obtener este item. Un 10% de probabilidad de obtener esta basura de item. Sacrificando objetos de la pool del tesoro, ¿sabes? My idea for a buff is giving the player. Vale, mi idea de buffo para este objeto es darle al jugador 50% de daño y holy mantle cuando estás dentro de la habitación del boss. Mirad, 50% de daño, le ha dado 1.75 y le ha dado holy mantle. ¡Me parece la hostia! Sería una combinación como cualquier multiplicador de daño. Me imagino que Majin Mushroom o Cricket Head sumado con la mantita. ¡Grande! Me parece bien porque esto se aplicaría a todos los bosses y a todos los grandes bosses. ¿Sabes? No solo contra estos mierdas, sino también contra the beast, the mother, contra dogma, contra delirium, ¿sabes? Dice, no olvidemos a los minibosses. Dice, aparte de hacerlos visibles en el mapa, te da holy mantle mientras estás en sus habitaciones y 25% de daño. O sea, con los minibosses también te da holy mantle y te da, en lugar de un 50%, un 25% de daño. Contra ellos, contra los minibosses. Oye, es una idea muy buena, ¿eh? Fíjate si Sol es tan malo que ni me acordaba lo que hacía. Te da daño cuando matas ya al boss. Dice, ok, 25% puede ser mucho cuando lo estaqueas. ¿Por qué estás ganando daño? No me he enterado del todo, pero bueno, no importa. Siguiente ítem. Vale, objetos de mierda, la cuchara y el cinturón. Objetos de velocidad hacia arriba sin más, plano, sin ningún tipo de beneficio extra. Son objetos pochos que cuando te dan, te desilusionas. Hay veces que tienes muy poca velocidad y ver uno de estos, pues te alegras porque tienes 0.60 de velocidad, por ejemplo. Porque has cogido la tarrina esa de harina que te reduce muchísimo la velocidad cambiada de dos corazones. Dices, bueno, ojalá un objeto de velocidad. Pero cuando tienes uno de velocidad, 1.20, 1.60, coger esto te desilusiona tanto, pero tanto. O cogerlo de primer objeto en una sala de tesoro, una sala de boss, en el primer piso, es una desilusión enorme. ¿0.30? ¿Qué propones? Ah, va reduciendo. Cuando recibes daño, ganar velocidad. Eh, es una idea muy interesante y además graciosa. Porque imagínate al niño al que su padre está pegando con la correa y el niño está corriendo, ¿sabes? Huyendo de su padre, pues le mete correazos. Cada vez que te mete un correazo, velocidad hacia arriba, ¿sabes? Matchbook. Este objeto que te suelta bombas y te da un corazón negro. Y te suelta el trinket de la cerilla. Dice, apliquemos la lógica. Este objeto, cuando lo coges, prende las manos de Isaac en llamas. Y ya está. Dice, apliquemos la lógica entonces. Utilicemos ese fuego. Quemar a los enemigos. Como el lipstick que daba charm y como el black lipstick que daba fear, pues el matchbook los prende en fuego. Que es algo que difícilmente vas a usar, porque normalmente nosotros no vamos contra los enemigos, salvo que seamos Tainted Magdalene, por ejemplo. O tengamos algún tipo de invulnerabilidad, o tengamos mucha vida, etcétera, etcétera. Pero además, lo que ha hecho, lo que acaba de hacer, es que por cada piso aumenta el daño que hace la quemadura. Está bien. Y si lo combinas con la hoja, combinación tremenda, fijaos. Maravilloso. Te quedas FK y ganas. Los enemigos que van a por ti y te tocan, se queman y se mueren. Combinación increíble. Una sinergia sencilla, pero eficaz. Bob's Brain. Otro de los objetos un poco, bastante basuras de coger. Básicamente porque puedes matarte a ti mismo con él. Dice, estamos de acuerdo que... Bueno, perdón. Está seguro que todos estaríamos de acuerdo en que Bob's Brain sería mucho mejor si pudiésemos lanzarlo con Double Tap. Como Gibi Buck, por ejemplo. Es que tiene sentido. ¿Ves? Mira, lo ha dicho, como Gibi Buck. Tiene sentido que tú puedas controlar o tengas cierto control sobre Bob's Brain. Porque a veces entras en la habitación, disparas, tienes un bicho delante y pum, reventado en la cara. ¿Sabes? Pero que tengas cierto control sobre él sería maravilloso. Hacer Double Tap y lanzarlo. Es que sería una estupidez de buff que lo haría mucho más útil. Igual que Gibi Buck. Kamikaze. Objeto que tampoco cojo nunca, ni utilizo. Salvo que tenga algún tipo de sinergia, como Pyromaniac. Que me asimune las explosiones y me curan. ¿Habéis visto? O sea, cuando lo usa, hace la explosión normal. Pero cuando lo usa, inmediatamente, después de recibir daño... Haces una mega explosión. ¿Cuánto quitará? ¡Qué guapo! ¿Cuánto quita? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bueno, en verdad, eh! ¡Ojo de grit! ¿Qué hacía el ojo de grit? ¿Cómo? ¿Disparabas dinero? ¿Había una probabilidad de que dispararas dinero? ¿Puede ser? Sí, disparabas una moneda. Que hacía X daño, ¿no? Dice, ¿qué tal esto? Dice, además de lo que ya hace actualmente... Dice, le da al juego la probabilidad de renolear cada penique... ...que ya haya aparecido una moneda diferente. A ver, explícamelo. Dice, lo que quiero decir es... Cada vez que un penique normal aparece... ...tiene un porcentaje de probabilidad de renolearse al aparecer. Dice, esto significa que puede convertirse en una moneda diferente. O sea, una moneda de 1, convertirse en una de 5. O una de 5, una de 10. Una de 1, una de 10. Pero también al contrario, una de 10 en una de 1. Dice, se basa en la suerte... ...de un 15 a un 30%. Ah, dice... ...que tengamos en cuenta... ...que no necesariamente un penique se convertirá en una moneda de mayor valor... ...sino que se convertirá en otra. Punto. Pero creo que se refiere únicamente al penique. ¿Vale? A la de 1. La de 1 puede convertirse en otra. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Uno de esos peniques se convirtió en una de 10. Otra en una de 5. Otra en una dorada. La Golden Razor. Cada vez que lo usas te da 2% de probabilidad de reemplazar un penique... ...que está en el suelo por un dime. Un 5% por un níquel. Curioso. Bueno, es una forma de romper un poquito también la run, ¿no? Con las máquinas. Y sobre todo con las máquinas de donación de sangre. Lo que pasa es que esto... ...hacer lo que está haciendo él... Es muy complicado por el hecho de que nunca vas a tener tanto dinero. Muy difícil, sobre todo. Lo puedes tener en las últimas etapas de la run. Vale, Spooky. El objeto que mete en FIAR a los enemigos cercanos. Buen buffo. ¿Vale? Además del FIAR, los debilita. Haciendo que reciban más daño. Bastante bien. Bastante bien. 3,5 su daño normal. Y cuando está en FIAR, le haces el doble. Bueno, casi el doble. Bueno, tampoco el doble. El 50%. No está mal. Es un buffo decente para Spooky. Venus hace lo mismo, ¿no? Que Spooky. Pero en lugar de meter FIAR, enamora. Me encanta la imagen de Venus. Con Venus haces el doble. Es Spooky. Hace menos. Pero, o sea, me refiero. Hace más ya con el cambio. Pero no es un 100%. Es como un 50, creo. En cambio, con Venus haces el doble. Es que... Los objetos del planetario... Yo lo he dicho muchas veces. A mí los objetos del planetario no me gustan. O sea, no me parece worth. No me parece rentable. No me parece bueno. Dejar de coger objetos de la sala del tesoro. Que igual en alguno de ellos hay... Pues yo que sé. Un Quadshot. Hay un Jacob's Ladder. Hay un Cricket. Hay un Magic Moon Run. Incluso. En una sala del tesoro. Dejar de cogerlo para coger un Venus. Es que duele en el pecho. O sea, los objetos del planetario tendrían que ser muy buenos. Los objetos del planetario tendrían que ser de categoría 3 o 4. ¿Vale? Todos ellos. O 4 mínimo. ¿Vale? Tendrían que ser muy, muy buenos. Porque normalmente solo coges 1 por run. ¿Vale? Normalmente. Coges 1 por run. Y tendría que valer la pena el sacrificar objetos de la sala del tesoro. 2, 3, 4 ítems. Para coger un gran ítem. Un objeto poderoso. ¿Sabes? Como lo es el... Plutón, creo que era. El que congela. Terra también es muy bueno. Pero cuando entras en una sala del planetario y te sale Venus. O te sale Sol. O te sale Luna. Que tampoco es que sea gran cosa. Es como loco. No entiendo. Mira, se me ataca entre ellos. Pues... Dice... No es todo. Además, Venus reemplaza los corazones. Los de mitad los llena. Y los de uno los vuelve dobles. Esto es lo que hace el... El Mom's Locket, creo que era. Que es el trinket de mamá. Que te convertía los corazones a mitad en uno completo. Pues esto además te los duplica. Y también los de alma. Muy bueno, ¿eh? Muy buen bufo. Dice... Además llenará la vida completa de Aiza cuando cambie de habitación. O sea, de piso, perdón. Joder. Eso sí que es un bufazo. Eso sí que valdría la pena tenerlo, ¿eh? Si el jugador no tiene corazones rojos, se le da un corazón de alma. Al cambiar de piso. Buen bufo. Dice... Así es como se hace un objeto planetario. Dándole la boquita a Edmund. Espadila a Edmund, hijo. Si crees que es muy poderoso, no te olvides. Es verdad lo que dice aquí. Si crees que es muy poderoso este cambio, no te olvides de que es más probable que consiga Sacred Heart o Godhead que un planetario con Venus. Eso es cierto, ¿eh? Tienes más probabilidades de conseguir Sacred Heart o Godhead que un planetario con Venus. Eso es cierto. Tiene toda la razón. Eso lo justifica. Mira, el Mom's Coin Pulse. El que os dije antes. El monedero de mamá que te suelta píldoras. Es una mierda, loco. Mira. Lo que hace es darte un 20% de probabilidad de soltar una píldora cuando recibes daño. No es malo. Es un bufo constante. Es una razón para tener el ítem. Porque cuando tú coges el... El Mom's Pulse, te suelta cuatro píldoras y ya. O sea, es un objeto vacío en tu inventario. No vale para absolutamente nada. Te ha dado cuatro píldoras. Venga. A pastar, crack. No. Ahora. El objeto cuando recibes daño un 20% de soltar una píldora. Que si lo combinas con PHD, con el PHD negativo o con el Lucky Foot o algo de esto. Es una rotura, ¿eh? Puede estar muy, muy bien. Es que son objetos... Tío, son bufos. Lógicos. Que convierten esos objetos de mierda en cosas buenas. Harlequín. Harlequín. Dispara doble. Dice darle el efecto de lupos coal. Darle el efecto de lupos coal al Harlequín. Al que dispara doble. No es malo, ¿eh? Un cambio interesante. Harlequín Baby es uno de los peores. Papafly y Brown Nougat. Objetos que solo valen en... En grit. Dice hacer aparecer moscas azules cuando recibe daño. Cuando golpea enemigos, perdón. No está mal. Tiene un octavo... O sea, uno de ocho de probabilidad de aparecer una mosca azul cuando impacta. Está guay. Está guay, la verdad. Un buen cambio. Le da un uso y le da un cierto poder a Satan. Evil Charm. El amuleto maldito. Dice... Tiene uno de los efectos más situacionales del juego. Y para un objeto de sala secreta... El otro efecto más dos de suerte no es suficiente. Dos de suerte, ¿no? Daba Evil Charm. ¿Qué más daba? Buen cambio. Buen cambio. Lo que hace ahora, el cambio que le he añadido... Es que te da una vida extra y poder resucitar en la misma habitación. Eso está guapo, tío. O sea, no por sí mismo, sino a los otros objetos que resuciten. No está nada mal, ¿eh? Ah, mira. Y dice, permanentemente... Duerme las estatuas. Las estatuas que disparan, permanentemente las duerme. ¡Qué guapo! Y acaba, ¿no? Eh, qué buffos más chulos. El de Venus me ha encantado. El de Venus me ha encantado. ¿Qué más había? Bob's Brain. Me ha gustado lo de poder tirarlo con Double Tap. ¿Qué más había por ahí? El Necronómico me gustó. El Boom también. La Corona del Príncipe Oscuro me parece muy buena. Yo creo que mi favorito es el de la Corona del Príncipe Oscuro. ¿Vale? El buffo de daño y las lágrimas rojas. Estas con formas de... De rombos. Como la Corona de Luz. Así que nada, tíos. Eh, ¿qué os ha parecido? ¿Qué otros objetos buffaríais vosotros? ¿Creéis que están muy overpower los cambios que le ha puesto? Dejadme en los comentarios, ¿vale? Que me gustaría leeros. En fin, siento que no haya sido una run. Pero me apetecía mucho comentar este vídeo. Porque esta clase de vídeos, tío, distintos. En los que estoy más rato hablando. Y comentando ciertas cosas. Y cambios y demás cosas para el juego. A mí particularmente me gusta hacerlos. ¿Vale? Pues me gusta mucho hablar y comentar. Además aprendo. Realmente aprendo. He aprendido ciertas cosas. De algunos itens que no sabía. Como que la Corona esta te rompió el cap de Tier Delay. No lo sabía, fíjate. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Dejad un like si es así. Un comentario, esas cosas. Mírate los dos vídeos anteriores. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Isaac. Espero que les hayáis disfrutado. Y nos vemos. Chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras. O al menos les dejarás un like y un comentario. Para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. 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 Gracias.